No he contribuido a ningún blanqueo de dinero. No he ordenado ningún blanqueo de dinero. No he conocido ni sabido nada de ningún blanqueo de dinero ni en el grupo municipal, ni en el partido, ni en ninguna parte. No he tenido el menor conocimiento de cajas B ni en el grupo municipal, ni en ninguna parte. La alcaldesa, entonces, no ha tenido nunca una caja B. Es que lo digo así, tal y como sin rubor, en mi opinión, sin responsabilidad, en mi opinión, se ha llegado a escribir textualmente la caja B de la exalcaldesa. Todo lo que se ha dicho al respecto es absolutamente falso. Todo es falso. Sí que he dado donativos mensuales al partido. Cuota, 60 euros. 60,10, que de los 10 céntimos nunca lo he entendido por qué, pero en fin, 60,10. Y he dado donativos extraordinarios, como por ejemplo esos 1.000 euros en la campaña, que nunca me fueron devueltos de ninguna manera, por lo tanto, nunca nos han sido devueltos, sí que los he dado, pero nunca han sido devueltos, donativo o aportación voluntaria, extraordinaria, como he dado otras veces, cuando el partido nos ha pedido aportaciones voluntarias, por ejemplo, para hacer frente al coste de los escoltas de compañeros del País Vasco, cuando les fueron, de alguna manera, retirados algunos. Gracias. Gracias por ver el video.